Música Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión, cada vez nos estimamos mal Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión, cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz Somos amigos tú y yo, caray, somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón Nuestro sesión es un buen camión, que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir, y en el camino vivir Somos amigos tú y yo, caray, somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón Nuestro sesión es un buen camión, que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir, y en el camino vivir Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy, ¿quién nos podrá separar?